Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. En esta ocasión hablaremos sobre parejas de famosos homosexuales. Entérate de muchas cosas que a lo mejor no sabías. Te prometemos un tumulto de emociones, ponte cómodo, porque enseguida comenzamos. Porque el amar es un derecho que te lo da Dios. Y el ser amado también es un derecho que te da Dios. Y ningún ser humano, ninguno, tiene el derecho de juzgar la moral. Antes de entrar a profundidad en el tema, te recomendamos irte por una botanita y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de tus videos favoritos. Sin más preámbulo, comencemos. Me parece formidable el hecho de que hay generaciones que ya ni siquiera tienen que asumirse en voz alta, que simplemente son. Y creo que por todos ellos es necesario que la gente que vive amor en distintos colores lo comparta. Y nuestros primeros en la lista son los famosos South and John y David Furnish. Uno de los artistas más famosos del planeta es South and John. Eso ni dudarlo, el cantante británico estuvo casado antes con una mujer, lo cual era un secreto y fue demandado por hablar de eso en su película, pues cuando Elton era más joven aún estaba confundido. Y no sabía realmente lo que quería, se casó con Renate Blavuel. Esto fue de 1984 a 1988. Cuatro años duró este matrimonio. Pero al final Alton John se dio cuenta de que eso no era lo que él quería y le solicitó el divorcio. Después de esto el compositor de Nikita solo tuvo hombres como pareja sentimentales. Hasta que finalmente decidió que era hora de casarse y se unió en matrimonio con David Furnish, quien es un productor de películas y ejecutivo de publicidad. Elton y David se casaron en 2005 y aún permanecen juntos. Y nuestro siguiente famoso en la lista es nuestro querido Jim Parsons, mejor conocido como Sheldon Cooper de la teleserie The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang. ¿Te quieres sentar? Ojalá fuera tan simple. Una de las series más exitosas de los últimos tiempos y por la cual llegó a ganar un millón de dólares por capítulo. Pero ese es otro tema. Pues nuestro querido Sheldon Cooper está casado con Todd Spiwack, con quien comparte sus grandes logros y con quien lleva más de 15 años de relación. Todd es originario de Boston y es licenciado en Bellas Artes en Diseño Gráfico de la Universidad de Boston. Ellos se conocieron en una cita a ciegas, organizada por amigos en un bar de karaoke en 2002. En la actualidad se dedican a producir series de televisión. Y nuestro siguiente famoso, casado con una pareja del mismo sexo, es Sebastián Ligarde, el villano de las telenovelas. El actor mexicano es bien reconocido por sus papeles de villano en las telenovelas, pero el más recordado es el famoso memo de quinceañera, especialmente por decir Serena Morena. El actor salió del clóset pasando los 50 años de edad y dijo que lo hacía, porque estaba cansado de negar a su pareja, a quien hacía pasar como su hermano. No voy a negar que sí tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo a salir a la calle, que me dijeran cosas feas. El actor piensa que ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza. Durante no sé cuántos años Jorge era mi hermano, entonces incluso un día le pregunto a mi sobrino, oye, ¿de verdad en la escuela piensan que Jorge y yo somos hermanos? Y me dice mi sobrino, sí, pero también piensan que tienen una relación incestuosa. Asimismo, se atrevió a contar que mantenía una relación estable de más de 20 años con su pareja en ese entonces. Por otro lado, también señaló que la persona que lo inspiró a tomar esa decisión fue Requi Martín, y también dijo que quería casarse con su novio para poder tener los derechos de pareja. Hay miles de beneficios que el matrimonio trae, y no tienen por qué ser exclusividad del sector heterosexual. Son derechos civiles que cualquier ciudadano tiene derecho a tener. El actor se casó en enero de 2014 con su novio Jorge López, muchos años después de que iniciaron una relación sentimental. El romance entre ellos inició desde los años 90, aproximadamente. La ceremonia se realizó en la ciudad de Mico, en Texas, el mismo día que el actor cumplía 60 años de edad. Ya tenían 21 años de relación con un chico que no tiene nada que ver con el medio artístico, aún no entiendo, viven ellos en Miami. Y nuestra siguiente artista en la lista es Joy Huerta, integrante del famoso dueto Jessie y Joy. Ella es una talentosa cantautora y guitarrista. Diana es mi novia, y estamos en un momento difícil. La cantante está casada con Diana Atri, con quien formó una linda familia con la llegada de sus hijos, Noa y Naur. La cantante de Jessie y Joy había preferido mantener su vida privada lo más lejos posible de los medios, pero su felicidad era tanta que decidió gritar a los cuatro vientos su historia de amor, esa que la hace sonreír día a día. Y en el momento en el que comparto este pedazo de mi felicidad, estos dos grandes amores que tengo en mi vida, que son mi esposa y mi nena, me di cuenta de tan importante que es la representación, me di cuenta de tan importante que es... Ellas se conocieron por amigos en común. La cantante reveló que se enamoró de Diana, y le tomó tiempo a entender de que estaba enamorada, y señaló que antes no había sentido así por una mujer. Bueno, al menos yo antes de llegar en el lugar en el que estoy plena y feliz con la persona que más amo en la vida, que es Diana, mi esposa, que te amo y te adoro. La pareja tiene juntas un podcast que se llama Desaprendiendo, llevan ya más de 11 años de relación. Bueno, y en momentos de pandemia, qué importante, Joy y Diana, el que nos demos este espacio para hablar de temas tan importantes. Otra pareja de famosos homosexuales, es la conformada por la superpresentadora estadounidense Ellen DeGeneres, y su esposa Porsche de Rossi, viven felizmente casadas desde 2008. Ambas mujeres mantienen una relación consolidada, la cual ya tiene 14 años de duración. Ellas se conocieron en una fiesta en el año 2000, y le explicó que fue una situación de amor a primera vista, sin embargo, mantuvo sus sentimientos en secreto porque no fue abierta sobre su sexualidad en ese momento. Otra famosa pareja es la conformada por Canny García y Jocelyn Trokes, quien fue su entrenadora personal luego de que enfrentara el divorcio de su esposo. Tras la separación, Canny conoció a Jocelyn Trokes y con ella lleva más de 6 años de relación y dos de matrimonio. La relación entre ambas se ha convertido en tema de discusión en redes sociales y también en blanco de halagos, pues ambas destacan por dedicarse tiernas frases e imágenes en las que dejan en evidencia lo bien que está su matrimonio. Y la parte que tenía más peso era el poder tener la posibilidad de tener libertad, no necesariamente de estar todo el tiempo hablando de mi vida personal, pero sí de poder ir a una alfombra si quiero ir acompañada. Troches es la primera pareja femenina que Canny García ha tenido, sin embargo, la famosa ha revelado en varias entrevistas que desde pequeña sabía que se sentía atraída por las personas de su mismo sexo. Canny ha buscado pugnar por la equidad de género a través de sus canciones. Y nuestro siguiente en la lista es un ex de Niurka Marcos, conocido en México también por actuar en telenovelas. Se trata del actor de origen cubano, Eduardo Antonio. Pero ahora te vas a casar. Me voy a casar, estoy en uno de los momentos más plenos y felices de mi vida. Eduardo se casó dos veces con su novio, de nombre Roy García, quien es de origen chileno, la primera vez en una ceremonia secreta en Chile y la segunda vez por todo lo alto en Miami. Para el evento ambos llegaron vestidos de blanco y para más tarde cambiaron sus atuendos por uno blanco y otro rojo. Varios famosos de la comunidad cubana de Miami llegaron a la boda. Con tantas producciones que he hecho en la vida, que esta boda me va a poner tan nervioso. Esta vez decía, no me va a salir la voz, no me va a salir la voz. Y nuestro siguiente en la lista es un actor que junto a su esposo se convirtieron en la primera pareja gay que logró adoptar a su hija en México. La primera adopción homoparental de la historia de México se logró en 2012, cuando el actor Felipe Nájera y su esposo Jaime Morales se convirtieron en padres de su hija Alejandra. Felipe es un conocido actor de telenovelas y director de teatro mexicano. En 2004 interpretó a Pascual Gandía en la telenovela Rebelde. El actor Felipe Nájera es abiertamente gay. Desde 2001 mantiene una relación con Jaime Morales, productor de teatro y activista LGBTI. En 2010 tan pronto se aprobó el matrimonio igualitario en la capital del país, la pareja decidió casarse para ejercer sus derechos, según contó Jaime Morales. Y a dos años de su matrimonio decidieron adoptar a su hija. En la actualidad Alejandra ya es mayor de 10 años. Hay un dicho que lo que no te mata te hace crecer y la verdad es que nos ha hecho crecer. No nos ha matado en lo más mínimo esta experiencia de la paternidad. En 2011 el actor Neil Patrick, conocido por su participación en la serie Como conocí a tu madre, contrajó nupcias con su pareja David Berke después de 10 años de noviazgo. La ceremonia se realizó en Italia con la participación de Alton John, quien cantó en la recepción de la misma. Actualmente, esta pareja tiene dos hermosos hijos. Otra de las famosas que tiene una esposa del mismo sexo es Monserrat Oliver, quien fuese pareja de Yolanda Andrade. La famosa que está casada con la modelo mexicana se llama Yaya Kosikova y es una modelo de origen eslovaco. La pareja se conoció mediante un grupo de WhatsApp donde fueron agregadas y una de las cosas que llamó la atención de la modelo mexicana fue el nombre de la modelo, ya que se llama Yaya, tal cual se llamaba su mamá y su abuelita. Monserrat relató que ella se sentía sola y que le pidió a su mamá ya fallecida que le mandara una señal y al otro día, vio en su teléfono un mensaje que decía, hola soy Yaya. Este mensaje causó mucha inquietud en Monserrat, ya que como les había dicho, así se llamaba su madre y ella vio esto como una señal que venía de parte de ella. Finalmente, la pareja se conoció en un evento y Yaya le propuso irse a pasear a un lugar especial y Oliver aceptó y a partir de entonces han estado juntas, aunque la eslovaca es 20 años menor que ella. Mucho tiempo, yo no entiendo estas cosas. Ah, dice que no entiende que los mexicanos vivamos en nuestra casa hasta que nos casemos, que en su cultura se salen más jóvenes. Se ha dicho que actualmente están viviendo una crisis matrimonial debido a que la ex de Monserrat enfermó, estoy hablando de Yolanda Andrade y debido a esto, Monserrat ha tenido que volcarse a cuidarla y esto no ha sido del todo del agrado de Yaya y se dice que están separadas en la actualidad. De acuerdo con Emilio Morales, una fuente cercana a Yolanda Andrade le contó que Monserrat ya está viviendo separada de la modelo y fotógrafa eslovaca, Yaya Kosikova. Otra famosa pareja homosexual es la conformada por Apio Quijano y Juan Pacerrano, la pareja tiene ya más de 5 años y hasta hace poco se reveló su identidad. Como lo vieron, Apio dentro de la casa ya hizo pública su relación con el influencer Juan Pacerrano quien ya autorizó decirlo. Esta es la historia verdadera. Apio Quijano ha estado recientemente envuelto en la controversia, pues se dijo que fue el causante de la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Pero lo que pocos sabían es que Apio tenía una pareja y fue revelado cuando él lo dijo en la casa de los famosos y el día de la eliminación de Apio, allí estaba su novio que fue corriendo a abrazarlo. Me cansa mucho ya ese tipo de que me metan en chismes y en cosas y me aflojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Eric y Andrea más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto. Lo que sucede en el escenario a mí con Eric es una cuestión puramente actuación. Apio se identifica como bisexual, según dijo en el programa, de hecho hace unos años tuvo una relación con María José, también integrante de Cava. No hay nada, ya sabían que el Apio y yo hubiéramos andado ya, o sea ya, ya sabían que el Apio tenía diferentes relaciones ya también, o sea, ¿de qué se espantan? Pero no todos los matrimonios entre parejas homosexuales tienen un final feliz, como es el caso de nuestro siguiente famoso en la lista. Nuestro siguiente actor en la lista es Mauricio Martínez, quien es conocido por la superserie Señora Acero, quien en 2014 reveló su homosexualidad a través de un comunicado. Reveló que estaba casado con su publicista de nombre Emilio Solís. De acuerdo con la revista People en Español, el actor se casó en 2009 y era pareja de su publicista desde el 2008. En el pasado, Mauricio tuvo relaciones sentimentales con mujeres, pero en realidad su orientación es otra. Aunque en 2015, el actor compartió que se había divorciado de su publicista después de siete años de relación. Y decir que esto terminó, por respeto y por el amor y por la importancia que tuvo esta relación en mi vida, creo que el éxito de una relación no la determina la duración que ésta tenga, sino cómo termines, y yo la terminé de una manera hermosa. Nuestro siguiente en la lista es un amante bandido, el cantante panameño, Miguel Bosé. Miguel Bosé y Nacho Palau tuvieron una relación de muchos años, incluso tuvieron cuatro hijos, pero se separaron en 2018. Su historia de amor comenzó en Valencia, se sabe que Nacho lo dejó todo por Bosé, en ese entonces el cantante tenía 37 años y Nacho Palau solamente 19 años. El valenciano impresionó a Miguel y despertó en él un interés sin límites. Es la confirmación de que Miguel Bosé tenía pareja desde hace muchos años y que ha logrado mantenerlo en secreto, y en secreto hasta ahora. Nacho fue la pareja invisible de Miguel, indispensable en la vida de Miguel. Nadie reconoció el papel que jugaba en la vida del cantante, porque Bosé siempre quiso mantenerlo en secreto. Quería proteger esa historia y solo tenerla para él. Soy un tipo privado, soy un tipo discreto, soy un tipo que no comparte nada con nadie. Gracias a Reck y Martin decidieron ser padres, tras más de 20 años de relación, dos hijos de la pareja son hijos biológicos de Miguel Bosé y los otros dos son hijos biológicos de Nacho y solo se llevan entre sí ocho meses. A ver, ser padre es la cosa más grande de la vida. Yo primero contemplé la adopción, un día que ella me dijo, mira, yo voy a hacer esto, te voy a pasar toda la información. Dos años después, se supo que criaba dos niños más. Decidieron mudarse a vivir a Panamá, y eso les afectó como pareja. En 2021 Nacho, demandó a Bosé por la custodia de los hijos, un juez decidió que cada uno se quedara con sus hijos biológicos. En 2022 Nacho, anunció que padecía cáncer y quizá eso ayudó a que firmaran las paces, por lo que ahora la relación entre ambos es cordial. Y los otros dos, de seis años, viven con Nacho Palau en Sevilla. Ahora el escultor quiere que los cuatro hermanos estén juntos. Y nuestra siguiente historia, que también al parecer no ha tenido un final feliz, es la del famoso Ricky Martin y Juan Josep. Una historia de amor que empezó por las redes sociales, pues el origen de este romance que llegó al altar se remonta a mediados de 2015, cuando ambos se contactaron vía Instagram. Así lo desveló el intérprete de Living, La Vida Loca, en una entrevista para el programa Ventaneando. Fue bonito, fue un amor muy platónico, porque estuvimos hablando, no por teléfono, estuvimos hablando por WhatsApp por mucho tiempo, sin escuchar la voz. Y bueno, pues un día llegué a Londres, que era donde él vivía, y nos conocimos, y yo dije, se acabó, aquí hemos llegado. Medio año más tarde de ese primer contacto en redes sociales, comenzaron a salir tras conocerse personalmente en Londres. Ya en 2016 hicieron oficial su relación en la alfombra roja de la gala de inspiración de Amfa R, y ese mismo año anunciaron su compromiso. Ricky confirmaba su compromiso en el programa de televisión de Ellen DeGeneres. En ese momento, confesó que fue él quien se lo propuso a Juan. El anuncio de la separación de Ricky Martin y Juan Joseph, tras seis años de casados, ha sorprendido a muchos, y es que para millones de personas, era una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, como todos ahora se divorcian con amor, que qué bueno, respeto y dignidad. Y seguimos con esta lista de parejas de famosos homosexuales. Y nuestro siguiente en la lista es Christian Chávez, el actor se casó por primera vez cuando apenas tenía 21 años, esto mientras estaba de gira con RBD. Cuando eres joven, la forma en que amas es sin medida. Tú vas contra el mundo y tú sientes que lo puedes todo, entonces así fue. Su pareja fue V.J. Murphy, quien trabajaba como maquillista y estilista de la banda y según lo contado por Christian Chávez, solamente Anayi y Maite Perroni. Estaban enteradas de la relación y su casamiento fue en Canadá en una ceremonia privada donde únicamente asistieron la mejor amiga de su esposo y una prima. Fue algo hermoso, fue algo que en mi vida fue maravilloso. En entrevista con Jordi Rosado, Christian Chávez comentó que en su momento se dieron a conocer unas fotografías de él con su pareja. Esa situación fue la que lo obligó a salir del clóset, pero que no estaba preparado para hacerlo, porque todavía no había ningún referente latino en haberlo hecho antes. Ricky Martin todavía no lo había hecho y que el hecho de sacar sus fotos fue algo que realmente lo descontroló. Pero Christian Chávez y V.J. Murphy hicieron pública su relación en 2005 y se divorciaron en 2009. Y aunque nunca quisieron dar los motivos de su divorcio, el integrante de RBD confesó que quedaron en buenos términos. A pesar del fracaso en su relación, Christian Chávez no cerró las puertas al amor y en 2019 presentó a su nuevo novio, Michael Kemper, afirmando que eran pareja, todavía no se sabe si habrá boda. Otra pareja famosa del mismo sexo, de las cuales no se tienen registros oficiales de matrimonio y tampoco se ha confirmado que sea verdad, es la de Verónica Castro con Yolanda Andrade. Recordemos que la actriz aseguraba que se había casado con Verónica Castro en Holanda, cosa que la actriz negó rotundamente. A la fecha hay quienes creen la versión de Yolanda, pero hay quienes afirman que esto es falso. Otro cantante famoso que aseguró que contraería matrimonio con su novio es Pablito Ruiz, quien en 2011 afirmó que se casaría con su novio de apenas 18 años en ese entonces. El fenómeno musical de los 80 tardó muchos años en asumir públicamente su homosexualidad. Estamos comprometidos y tenemos pensado casarnos en unos pocos meses, declaró el cantante en el programa Viviana Canosa de Televisión Argentina. Pablito contó que no deseaba hacer pública su relación, pero que decidió hacerlo luego de que comenzaran a circular unas fotografías en las que aparecía junto al modelo en unas recientes vacaciones. Según agregó, conoció a su novio a través de Facebook. Otro que no podía faltar en esta lista es Roberto Manrique, actor reconocido por la serie de televisión Sin Seno Si Hay Paraíso. El actor mantiene una relación con Oliver Rand, un ecuatoriano de ascendencia alemana. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quien soy, que realmente son lo prioritario, etc. El actor reveló que nunca había considerado importante dar a conocer su homosexualidad. Por otro lado, agregó que tenía un novio hermoso y que llevaba 7 años enamoradísimo. Ha sido una muestra impresionante de cariño, amor, aceptación, que me llena el alma y que me tiene muy feliz. Y por último, tenemos a Rodner Figueroa y su novio Ernesto Masis, llevan ya una relación de más de 10 años. El novio de Rodner es arquitecto y es de origen salvadoreño y se conocieron en 2013, en una fiesta con varios amigos en común. Desde esa noche hicieron click y no se han separado, han estado juntos en las buenas y en las malas. En su noveno aniversario, Rodner le dedicó unas bonitas palabras a su pareja en el perfil de Instagram y le dijo, ¡Feliz aniversario, mi piojo! Solo tú y yo sabemos lo que hemos reído y lo que hemos llorado en estos 9 años juntos. Por supuesto que esta casa es el mejor ejemplo de la estética de Ernesto. Que conozca un poco lo que es. Pues bien amigos, gracias por ver este video hasta el final. Esperamos y el video haya sido de su agrado. Si el video les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Gracias!